Hola mis chicas, chicos, hoy nos vamos a la casa de perfumería Guerlain a descubrir uno de sus perfumes de la línea privada. Un perfume muy particular, especial, principalmente porque trabaja con notas verdes. Y eso está en el propio nombre del perfume, que se llama Herbes Troubandes. Bueno, seguro que lo he dicho mal, requete mal, pero lo tienes escrito en el título del vídeo. Troublantes, ahí va, así se escribe. En el título lo tienes, no pasa nada. Bien, vamos a leer las notas y vamos a conocer este particular aroma. Perfume del año 2021, de la familia Cítrica Aromática, con notas verdes herbales, notas de flor de azahar, de naranjo, bergamota y almizquel blanco. No nos cuentan nada más. Bueno, es un eau de parfum. Nos va a durar en torno a las 6-7 horas. Si hace mucho calor, yo creo que menos. Lo he estado utilizando en esa entrada del otoño. Ya hace fresco. Y yo creo que eso ayuda a que permanezca. Lo que pasa que es un perfume fresco, bastante fresco, herbal. Y si no es por ese fondito de almizquel blanco, es posible que en mucho calor se nos evapore antes. Esto hay que razonarlo, ¿de acuerdo? Es normal. Hay muchos perfumes más densos y no duran tanto. Con lo cual este perfume se nos va a evaporar por esa parte muy fresca que tiene. Veréis, intensidad de media a media suave, ¿vale? No es una bomba de perfume, pero está rico, refresca. Y en pleno calor va a ser refrescante. Ya sabes, unas 6 horitas, 5 o 6 horitas e intensidad de media a media suave. Oye, luego cada uno que valore. Bien, es un perfume muy interesante en esa salida verde. Vamos a pensar en verde, hierba, notas cervales de clorofila. Clorofila, no esas notas súper aromáticas, ¿vale? No penséis en esas notas que como el petit grain, esas notas verdes que son muy, mucho más aromáticas. La hierbabuena, el orégano, todo esto que son aromáticas. No, no, no. Nos vamos a un tipo de verde, verde herbal, verde clorofila, la cual viene muy bañado en lo que son esas notas cítricas de la bergamota y las flores de azahar de naranjo. Aquí lo aromático lo da la flor de azahar de naranjo. Por lo demás, es como un verdor que se pega a estas plantas y en primera instancia nos lo hace volar al olfato a nuestro alrededor gracias a esa salida cítrica del perfume. Y básicamente es así el perfume. Luego cuando pasa un poquito de tiempo, se nos evapora un poquito la parte más cítrica. Vamos a ponerle una horita, horita y media. E incluso esas flores de azahar de naranjo se bajan. Y lo que sobre todo he notado es la parte herbal, la parte verde. Mucho verde. Es como cortar ramas o cortar hierba y quedarte con ese olor verde en la piel. Y eso es a partir, ¿qué te digo? Hora y media, dos horas, a partir de ahí que ya lo más frescor de la bergamota o de la flor de azahar de naranjo se disipan y empiezas a tener un aroma cada vez más verde en la piel. Yo te diría sobre todo en la ropa porque es un perfume que estuve probando, testeando cuando iba a trabajar, trabajando. Y la verdad es que te da una sensación como si antes de ir a trabajar me hubiera ido al campo y me hubiera tumbado en la hierba. La hierba como ahora cuando está lloviendo que refresca mucho y la hierba desprende mucho olor. Bueno, pues es como eso. Y aún así te da una sensación muy natural, muy particular, muy especial. Desde luego, aunque no es nada más complicado este aroma no tiene ninguna complicación aromática más tiene esa complicación precisamente de las notas verdes. Esto está en una línea completamente unisex y este perfume está perfectamente en lo unisex porque efectivamente las notas verdes, verdes, pero el verde total, esa hierba, ese... es que no tiene mayor explicación, ¿verdad? Esa hierba que huele a clorofila, pues es para gustos muy especiales. Hay a quien le gusta muchísimo y a quien no le gusta nada. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, hay aromas verdes que son para esos momentos especiales. Tengo que decir que aunque no es lo que yo más utilizo, cuando yo lo he llevado puesto para trabajar, como te digo, me lo puse ese día para trabajar, me siento cómoda porque no es un perfume, no es un perfume intrusivo. Es un perfume que yo en lo que estaba en movimiento podía sentirlo perfectamente en mi olfato. Aunque tenía esa sensación media, media suave, era un perfume que lo podía sentir e incluso era relajante utilizarlo. Con esto me llega el pensamiento de que es un tipo de aroma. Tengo otros perfumes con notas herbales muy curiosos e interesantes, pero te llega la sensación de que este tipo de perfumes son incluso para momentos de estado de ánimo, ¿verdad? Dices, igual que hay días que te levantas si prefieres ponerte o vestirte de un color o de otro, el aroma verde es así de particular. Luego, por supuesto, hay personas que no les gustan los aromas verdes, pues igual que quienes no les gustan los aromas animales. Y luego hay personas que tienen una predilección especial hacia este tipo de aromas. Probarlo es muy interesante. Llevarlo también es una experiencia, ¿verdad? Sobre todo para ver cómo a ti te hace sentir y luego ya depende de si te gusta muchísimo, pues te lo compras o terminas tu muestrecita. En este caso, por supuesto, estamos con un tipo de perfume totalmente unisex, para llevarlo en ocasiones que tú consideres adecuadas. Es un perfume para época del año. Este en particular, que es un verde, si no tuviera tanto cítrico, podríamos llevarlo en cualquier época. Pero al ser tan fresco, sí lo podemos llevar más en época de calor, aunque hay que tener en cuenta que sus notas pueden ser un tanto evaporables con mucho calor, ¿de acuerdo? Pero refresca, va a refrescar. Sensación limpia, sensación campestre, pero una sensación muy bonita. Edades, no todas. Tenemos un perfume con mucha particularidad, es el tipo de aromas que, si no se conoce el aroma que es, ahora sobre todo, como muchas veces os he comentado, en el que, sobre todo a los niños, niñas, los chicos, chicas más jóvenes, se les está metiendo mucho por olfato, lo que es la sensación muy dulce, muy gourmand, muy de frutitas dulces y todo eso. Claro, pues si de repente le pones un perfume que tira hacia lo verde, pues posiblemente les guste o no les guste. Y ahí hemos de entenderlo. Es un tipo de perfume que ni siquiera lo puedes recomendar a ciegas. No, no, lo verde yo no puedo recomendarlo a ciegas. Lo que recomiendo es probarlo, descubrirlo. Y este tipo de perfumes, sobre todo en la línea privada de Guerlain, la encontramos en tiendas departamentales, aquí en España, pues el ejemplo está en el Corte Inglés, que si encuentras un stand de Guerlain que trabaje en la línea privada, pues puedes probarlo y descubrirlo. Algo distinto totalmente, porque yo creo que notas así, en este estilo, estilo tan herbal, no las encuentras en marcas comerciales, ni siquiera en Guerlain comercial. Así que probad, descubrid, como siempre, para conocer un poquito más. Amores, si lo habéis probado, me encantará que me contéis qué os parece tanto chicos como chicas, para así ir descubriéndolo un poquito mejor, porque esto es tan solo mi opinión y mi experiencia. Me encantará que me contéis qué os parece. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.